El 9 de julio de 2009 damos por terminados los trabajos de la sesión permanente de cómputo total y declaración de validez y entrega de constancias a la planilla ganadora y a las planillas correspondientes a la representación promocional de esta elección en este ayuntamiento correspondiente al municipio de Monterrey. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación tan incumiable en este ajuste electoral. Enhorabuena. Lo que sigue es cumplir. El haber ganado con un amplio margen como el que se ganó me indica que los ciudadanos de Monterrey tienen grandes expectativas por el próximo gobierno y decirles a los que votaron por nosotros que habré de poner el mayor de mis esfuerzos. A los que no votaron decirles que la confianza de ellos me la ganaré con trabajo a lo largo de tres años y todos y cada uno de los 90 compromisos que en campaña hice serán ahora programas de gobierno. Bueno, ahora me toca a mí cumplir y estoy seguro que así lo vamos a hacer. Primero voy a tomar unos días de descanso con mi familia y regresando de estas vacaciones y vamos a iniciar los trabajos de transición. Habré de tener un encuentro con el actual alcalde para poder ir enterándonos a manera detallada y puntual el estado que guarda la administración en cada una de las áreas de la misma para poder garantizar que desde el primer día de la administración habremos de tener ya resultados positivos. Pues mira, a lo largo yo tengo un pensamiento de mi padre, mi padre me enseñó que en los principios están los fines. Nosotros desde antes de iniciar la campaña la proyectamos, la diseñamos y la ejecutamos a lo largo de los 90 días. Privilegié el ir con el ciudadano a llevarle propuestas, proyectos, ideas. Nunca utilicé la fuerza más que la fuerza del pensamiento y la fuerza de las ideas. Sé que otros partidos cayeron en la tentación derivada de su desesperación a la guerra sucia. Fui el único candidato que nunca utilicé un solo medio electrónico ni impreso para pagar ninguna inserción en contra de ningún candidato. Yo siempre busqué convencer a los ciudadanos y hacer un lado la guerra sucia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.